Que estás cansado de hacer tareas y mami no te deja ni respirar, tranquilo que eso lo vamos a solucionar. Porque en este momento de cuarentena, lo más importante es ser feliz y mantener la paz en el hogar. Y para eso vamos a preparar un horario de actividades en donde tú, mami y todos van a estar beneficiados. No más de 8 a 12 horas para dormir, media hora para limpiar, una para organizar y una para comer y reposar. De una a dos horas para descansar, no más de dos horas para estudiar, de dos a tres horas para jugar. Una de socialización familiar, media hora para tu reflexión personal y recuerda que te tienes que bañar. Algo que no puedes olvidar, que tu primera actividad sea orar al Padre Celestial. Y si se me quedó alguna actividad, agrégala de acuerdo a tu necesidad personal. Y si te sobra tiempo, sigue descansando, porque ahora en cuarentena, en la casa te tienes que quedar. Estamos pasando por tiempos difíciles y a los niños hay que entenderlos.